hola amigos bienvenidos a otro vídeo más de en grandes partes y pues en esta ocasión tengo un audi q7 2009 y pues vamos a detectar porque tenemos esa luz de abs y la de derrape que más o menos creo que viene siendo por el código que manda que la bomba hidráulica está fallida pero para ver ese diagnóstico sé que audi en la bomba hidráulica de abs va por allá del lado de afuera pero sé que ahí cae agua y pues puede que puede que el motor esté oxidado entonces vamos a ver qué ocurre y ahí les voy dando un poco de avances en el proceso en este vídeo porque es largo lo que tiene que ser aquí así es que espero que le sirva y vamos allá bueno esta es la bomba hidráulica de abs ya la y ya está ubicada aquí abajo de la computadora puede estar por ahí abajo que recoge eso bueno vamos a abrir esta muñeca a ver qué ocurre bueno aquí ya le quitan los cuatro tornillos que llevan aquí y pues aquí podemos observar el óxido ahí en el óxido ahí en el óxido ahí se mira el óxido en esa paleta donde va conectado lo que es el motor quedo aquí a ver así es que voy a ver qué se encuentra para ver si este fallo se puede reemplazar o se puede limpiar prácticamente bueno este es el resultado después de haber sacado lo que es el motor y observen ustedes ese es el código ese es el código que marca el Audi U7 2009 así es que nada este es el diagnóstico y pues al parecer ya aprobó el cliente que se le cambie la bomba verdad muy frecuente este problema en vehículos así ya que lleva la bomba por donde va la caída de agua y y y y y y